La decisión involucró a 12 personas, de las cuales 11 fueron condenadas a pagar no solamente indemnización por daños civiles, sino una serie de multas. En promedio, cada una de estas personas, yo creo que es importante que quienes están viendo en este momento el programa, abran un poco la mente para que se den cuenta de la dimensión de esto. En promedio, cada una de estas personas ha sido obligada a cancelar por indemnización y multas, todas estas sumadas, 119 mil, condenados a pagar 121 mil 654,88 céntimos. Y así, pues, casi todos los demás han sido condenados a indemnizar y a pagar las multas en montos más o menos, o por montos más o menos similares. Esto es básicamente lo que ocurrió el día de hoy. Cuesta todavía que se pronuncie la dirección de Contraloría de Auditoría de PDVSA en relación a los demás casos. Se nos ha dicho que a partir ya de la semana que viene, se van a seguir haciendo estos pronunciamientos en bloques similares, más o menos de 12 casos por día, desde el lunes que viene, ¿no? Y nosotros anticipamos, pues, que lamentablemente van a ser decisiones en todos los casos muy similares, porque se trata de unas investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza, en las que definitivamente la administración, pues, no está haciendo su trabajo y está, de alguna manera, tratando de responsabilizar a esta colectividad de individuos por unos daños que no ha podido demostrar que le son atribuibles a ellos. Y, por el contrario, lejos de esto, lo que evidencian o lo que han logrado evidenciar es que esta investigación, pese a que no es una investigación penal, propiamente dicha, sino una iniciativa, es también una investigación de un marcado tinte político. Hola, doctor Gimio, lo saluda María Alejandra Trujillo de los Estudios. La decisión, entendemos, se puede recurrir, se lo pregunto, en primer lugar. Y, en segundo lugar, ¿qué pasa con aquellas personas que no tengan esa cantidad para pagar? Bueno, en primer término, sí, se trata de una primera decisión en sede administrativa. Por lo que, contra esta decisión, hay no solamente recursos de reconsideración, sino además lo que se denomina recursos jerárquicos. Pero, después de esto, además, si la decisión sigue siendo desfavorable a cualquiera de los interesados, pues se puede acudir a la vía judicial. Es decir, todavía hay mucha tela que cortar aquí en relación a este tema, ¿no? ¿Qué pasa si la gente no puede pagar? Bueno, puede pasar cualquier cosa, porque lamentablemente está en el país de lo posible, ¿no? Estimamos que podrían intentarse acciones de recuperación contra los bienes que tengan aquí en Venezuela estas personas. E incluso podrían aceptarse de ser el caso o la reactivación o la reactivación de investigaciones penales contra quienes no paguen estas cantidades. Pero yo quiero, de nuevo, hacer un llamado a los venezolanos a que entiendan la dimensión de esto. Estamos hablando de un promedio de 119 mil millones de bolívares por persona. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto nunca en nuestra vida tanto dinero junto, ni lo va a ver en toda nuestra existencia, ¿no? Es una cosa absolutamente absurda, absolutamente inexigible, que no tiene ni pies ni cabeza, y que además parte de la base de procedimientos que están viciados desde su inicio. ¿Por qué? Porque implican la investigación o la iniciativa contra personas que, en la mayoría de los casos, no tienen ningún tipo de vínculo con ningún daño que se haya podido causar a la nación durante el paro cívico nacional, y en todo caso, quienes de ellos si se hubieran sumado al paro cívico nacional no estaban haciendo, sino lo que la Constitución y la ley les permite hacer, que es protestar prácticamente contra las políticas del poder, ¿no? A través de lo que fue la sumatoria del paro cívico nacional, en los casos en los que esto se produjo, ¿no? De manera tal que, bueno, yo creo que esto es una expresión muy negativa de lo que es la persecución, en este caso en ser administrativa, por motivos políticos, y esto pues puede dar lugar a que ese llamado a la reconciliación y al diálogo que ha hecho el presidente, pues sencillamente se demuestra como un llamado sin sentido, un llamado que no tiene verdaderamente nada que lo sustente, y que por el contrario lo que demuestra es que las cosas van a seguir igual o peor que antes. Señor, precisamente por ahí iba mi pregunta, ¿por qué se produce esta decisión en este momento? En este momento, número uno. Número dos, esta es una decisión, pues que como usted dice, es impagable. Ahora, lo curioso es que la industria petrolera, en los últimos meses, está sujeta a una cantidad de accidentes, es decir, rayos siempre han caído en este país, pero nunca habían caído en refinerías, tenemos explosiones en refinerías, tenemos accidentes de marca mayor, tenemos muertos, y aquí no hay ni siquiera una investigación. Tercero, es el mismo momento en que se decide la Asamblea Nacional discutir sobre una ley para controlar la televisión por cable. Es decir, esta razia hacia sectores que difieren del gobierno, bueno, usted todavía habla de diálogo, no sé, me parece que el audio no va con el video. Bueno, exactamente, y a todo eso que está acá decir Ciudadanos, le sumo al hecho de que los diputados del PSV negaron recientemente para la discusión sobre la ley de amnistía, que ya ha sido planteada ya pues en cuatro oportunidades a la Asamblea Nacional, ¿no? Bueno, verdaderamente a mí también me sorprende mucho esto, sobre todo tomando en cuenta que el país ha demostrado que no está integrada su oposición precisamente por factores criminales, desestabilizadores y golpistas, sino por ciudadanos que son absolutamente demócratas y respetuosos de las normas y de las leyes, incluso de las que indican desventadas a carta cabal, ¿no? Bueno, ¿por qué se produce esta decisión en este momento? Bueno, no lo entiendo, sobre todo tomando en cuenta que el propio presidente de la República, Gómez de Fría, fue el primero que dijo que había que sentarse a dialogar con respecto a estos temas. Palabra que nosotros, por cierto, le tomamos y le hicimos un llamado a sentarnos a discutir caso por caso, no solamente en cuanto a los que están presos, sino además en cuanto a todas estas fórmulas de persecución que no por más sutiles son menos graves, las formas de persecución laboral, administrativa, civil, que se han articulado también desde el poder de los últimos 14 años contra ciudadanos, por el simple hecho de pensar diferente y por el simple hecho de no comunicar con las ideas de la revolución bolivariana, ¿no? Ciertamente, la imagen como que no coincide un poco con el contenido que se le está tratando de dar, pero nuestro llamado sigue siendo al diálogo, nuestro llamado sigue siendo al planteamiento de todas estas situaciones desde una perspectiva nacional que valore el hecho de que quienes no están con el gobierno, como por ejemplo no están con el gobierno muchos de estos 185 trabajadores de PDVSA que están siendo investigados aquí, no son criminales, ni infractores, ni son merecedores de ningún tipo de sanción, sino son simplemente personas que piensan distinto. Yo creo que el que está quedando mal con esto es el propio gobierno, porque además, de alguna manera, se genera un reconocimiento al absurdo del proceder gubernamental cuando uno ve las cifras que se está condenando a estas personas que paguen y uno entiende que estas son definitivamente cifras imparables, es decir, estas decisiones son absolutamente inejecutables. No hay manera de que el gobierno de ninguna forma rezarza con estas decisiones que están tomando los supuestos daños que están pretendidamente acreditando. Esto no tiene ni pies ni cabeza, es una expresión más de poder por el ejercicio del simple poder y creo que deja muy mal parado al propio José de Frías, que fue el primero que llamó a revisar este tipo de casos desde una perspectiva de diálogo y de reconciliación. Yo creo entonces que lo que toca ahora es, primero que nada, mantenerse en la lucha contra estas decisiones. Hay muchas cosas que hacer todavía, ¿ok? Queda toda la vía administrativa, la excusa de la consideración, la rearquicia, toda la vía judicial. Pero más allá de eso, también hay que replantearse un poco desde el mismo poder cuáles son las prioridades de la nación. Si queremos seguir en el mismo esquema que debimos adelantar desde hace 14 años, que tiene la nación completamente dividida, o si queremos de verdad demostrar altura de estadistas reales y de estadistas sanos que comprenden que el país no debe estar así, teniéndole la mano a aquellos que no piensan como ellos. Yo creo que por ahí van los tíos. Si no lo quieren hacer así, lamentablemente se va la historia y la ley en su momento es la que lo juzgará, porque estos son actos definitivamente de persecución por motivos políticos. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Y estas persecuciones por motivos políticos, desde el poder, sistemáticas, y de alguna manera dirigidas contra una población civil bien identificada, que es la que se opone contra el poder y goce de fría, son crímenes de lesa humanidad, combate en lo que pauta el estatuto de Roma, la posta penal internacional, y así deben ser considerados. Además del señor Juan Fernández, ¿quiénes son los trabajadores afectados con esta decisión? Hoy, como les decía, se tomó una primera decisión a dos. De los doce, se absolvió solamente a uno. Están allí, Juan Fernández, Raúl Alemán, Salvador Arrietas, Mauro Ferraro, Diógenes Cordero, Orlando Morales, Edgar Rasti, Rufino Conejo, Iván Fuenmayor, Armando Izquierdo y Freddy Pueves. Al que se le absolvió es a Germán Leal, que es el capitán, o es el capitán en aquel momento, del buquetante Ambrosio. Bien, muchísimas gracias.